Hola manchejistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo diferente. Vamos a ver unos puntos para corregir el músculo trapecio superior. No te pierdas el vídeo, venga, vamos allá. El músculo trapecio superior suele dar muchos problemas, sobre todo en gente que hace deporte y mueve mucho los brazos. Pero aparte, cualquier persona que trabaje, y sobre todo aquí en la costa con la hostelería, ¡Mamma mía! La gente que está hecha polvo del cuello, de los hombros y del trapecio. Y muchas veces me llegan muy mal con el cuello así, ni se pueden echar a la camilla. Entonces tengo que trabajar de otra manera. Y os voy a mostrar algunos puntos de los que yo hago, de los que yo trabajo y cómo se testan. Pero a veces no hace falta ni testar. Simplemente con tocar los puntos y ver dónde duele, ahí le he mordado. Entonces os voy a mostrar esos puntos para que lo metáis en vuestra caja de herramientas. Yo lo utilizo incluso después de dar masaje, cuando veo que la cosa está toca ahí ya, le digo, a ver, ¿dónde te duele? Y los trabajo y funcionan muy bien. Así que suscríbete a mi canal si quieres aprender más cosas de estas. Y toca la campanita para que te llegue la notificación. Y sigue viendo el vídeo hasta el final que haré una preguntita. Venga, vamos a aprender un poco. Para valorar el trapecio superior, la persona está sentada y inclina la cabeza como para tocar la oreja con su hombro. Y el que hace la evaluación lo que tiene que hacer es intentar separar la cabeza del hombro. Estirar de la cabeza hacia arriba para ver cómo está el trapecio superior. Los puntos neurolinfáticos que vamos a tratar se encuentran entre la segunda y tercera costilla, al lado del esternón. Vamos a hacer un pequeño masaje circular de entre 30 y 60 segundos. Y normalmente suele doler un poco, suele ser algo molesto. También tenemos una zona que es de unos 8 centímetros, que están en la parte superior delantera más elevada de los brazos, en el surco que hay entre los dos músculos del hombro y el pectoral. Ahí se puede masajear tanto arriba y abajo como hacer esos pequeños círculos. Se puede hacer de uno en uno o se pueden hacer los dos a la vez. Otros puntos neurolinfáticos los podemos encontrar cerca del cráneo, en la parte más alta del cuello, lo que es en la zona occipital. Ahí se hacen masajes en círculo, suele molestar un poco. Luego tenemos otros dos puntos más abajo, lo que es a dos o tres centímetros a cada lado de la columna vertebral, lo que es en la base de las cervicales. Y hay que buscar, hay que tocar y si molesta un poquito, por supuesto hay que tratarlos, hay que hacer ese masaje circular durante 30 o 60 segundos. Los puntos neurovasculares o puntos de presión se encuentran a medio camino entre la esquina del ojo y la parte superior de la oreja. Ahí podemos tocar muy muy suavemente e intentar detectar una especie de palpitación. Normalmente suele ser complicado de encontrarla, pero simplemente hay que prestar atención y una vez que se encuentra, mantener una muy suave presión que va a ayudar a mejorar la circulación en el músculo que estamos tratando. Y después podemos comprobar otra vez el músculo una vez realizados todos los puntos neurolinfáticos. Los puntos de acupuntura para este músculo son muy importantes y son riñón 7 y pulmón 8. Riñón 7 está aproximadamente en la parte interna del tobillo desde el maleolo a un palmo más o menos. Hay que buscar en esa zona y cuando se encuentra algún punto que molesta un poco, ese va a ser. Luego tenemos el pulmón 8 que está justo en el extremo del hueso radio en la base del pulgar de la mano. Es una zona igualmente que hay que buscar, hay que ir presionando, presionando y cuando se encuentra alguna molestia, ese va a ser el punto. Lo que hacemos es que mantenemos presionados esos dos puntos durante 30-60 segundos vamos sintiendo que va desapareciendo ese pinchazo o ese dolor y con eso estaría terminada esta presión en los puntos de acupuntura. Cuando ya he localizado cuáles son los puntos que me pueden ayudar a fortalecer este músculo, lo que hago es trabajar estos puntos y una vez que están trabajados, lo que hago es que valoro los dos lados para comprobar que realmente ha fortalecido. Compruebo si el que antes estaba más débil o le costaba más de sujetar, si ahora está bien. Entonces es importante hacer una valoración final pero de los dos para comparar uno con el otro. ¿Qué tal el vídeo? Espero que hayas aprendido algo. Es muy interesante y como os digo solo hace falta práctica, práctica y práctica. Con el tiempo se aprende. Pregunta, vamos allá. Quiero que me digáis cómo se llama el hueso más largo del brazo. Aquí abajo en los comentarios me lo podéis poner. No sé si os podré corregir porque llevo mucho atraso. Pero bueno, intentadlo. Nos vemos en otro vídeo. Que lo paséis muy bien y seáis muy felices. Venga, hasta otra manchejita. Chao.